¿Qué tal neurofans? Bienvenidos a otro episodio de análisis del lenguaje corporal. Soy César Ceballos, mentor en Neuro Lenguaje y Comunicación No Verbal. Y porque ustedes así lo pidieron, en esta ocasión tendremos el Neuro Lenguaje de Juan de Dios Pantoja y Lisbeth Rodríguez. En la encuesta que amablemente los neurofans participaron sobre lo que querían ver en este episodio, ganó el caso que titulé como Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Sin embargo, después de documentarme un poco en el tema, me di cuenta que en realidad el centro de la polémica es entre Lisbeth Rodríguez y esta pareja, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Ellos son dos emisores de contenido en el canal de YouTube y al parecer cuentan con millones de suscriptores en su canal y ambos tienen una hija. Si tú como yo tenías una sanísima ignorancia sobre quiénes son y qué hacen estas personas, te lo resumo así nomás. Al parecer todo empezó con un video donde Juan de Dios Pantoja y otras personas, otros amigos, participan en un juego Comer, Cazar o Matar. Tienen una dinámica donde sacan personas aleatorias y comentan sobre ellas. El caso es que Alex Flores saca un papel donde figura el nombre de su ex compañera de trabajo en Badabum, Lisbeth Rodríguez, conductora que se hizo famosa por sus infames videos de Exponiendo Infieles. Puede apreciar que Lisbeth no es del agrado del grupo. Alex Rodríguez hace una expresión de asco o desagrado cuando saca el papel. Se puede observar cómo muestra el papel y levanta el labio superior al tiempo que se hacen arrugas o pliegues cerca de la base de la nariz, al tiempo que pregunta quién es este ser. Es evidente que no es del agrado de su persona, por lo que su cuerpo dice sin palabras y con las palabras refuerza de manera no verbal lo que ya revelaba su expresión facial. La pregunta es de alejamiento al no pronunciar su nombre y calificar a Lisbeth de ser, cuando evidentemente conoce y la conoce personalmente. Kevin Achutegui, pareja de Alex, al escuchar el nombre de Rodríguez también da muestras no verbales de que no es fanático de Lisbeth. Primero se aleja, rompiendo incluso el contacto visual, para después hacer uso de ilustradores para simulgar que está cabalgando al tiempo que emite sonidos semejantes a los de un caballo. La proxémica o el estudio de las distancias en las relaciones sociales nos indica que el alejamiento y falta de contacto visual con solo mencionar el nombre de Lisbeth no es de su agrado, es un mensaje no verbal de desagrado. Ridiculizarla en público comparándola con un caballo, por su dentadura y encías expuestas, también no es un comportamiento amistoso que digamos al referirse a esta persona. A Kevin también le excreta Lisbeth Rodríguez. Juan de Dios Pantoja reacciona al escuchar el nombre de la multicitada Lisbeth cubriéndose el rostro. Este acto es una señal no verbal de tratar de bloquear algo que no deseamos visualizar. En este caso, la persona de Rodríguez. Cuando nos asustamos mucho, por ejemplo, hay personas que se tocan el rostro con las dos manos, evitando seguir viendo esas imágenes horripilantes. Es un acto reflejo de protección del cerebro que no se puede evitar y en este caso, y contexto, es un indicio de la antipatía que siente Pantoja por su ex compañera. Pero obviamente sabemos que a Lisbeth te quiere ver. ¿Qué? La matamos. Perdón, pero pues ya hasta aquí llegas. Y avienta el papel con el nombre de Rodríguez escrito. También este acto no verbal comunica el enorme desprecio y antipatía que tienen por la conductora al arrojar un objeto que representa a la persona que de manera inconsciente estás trasladando esos sentimientos hacia ese objeto, haciendo este acto sumamente representativo del sentir. Hasta Juan de Dios Pantoja muestra sorprendido por el significado no verbal de este acto. Para luego, al final, Alex decir que la matamos, aún siendo más evidente el desagrado. Evidentemente se muestran en una dinámica de juego, pero la elección de palabras y comportamiento no verbal de los aquí mencionados evidencian las enormes diferencias que tienen entre estos ex compañeros. Entonces Lisbeth se pone recaliente, imagínate, le dicen caballo y están hablando de ella por detrás. ¿Y se les entenderá? El punto es, Lisbeth navegando con la bandera de empoderamiento femenino, decide exponer las supuestas infidelidades de Juan de Dios Pantoja a su supuesta amiga, Kimberly Loaiza, haciendo públicas una serie de declaraciones y supuestas pruebas. Por medio de las redes sociales, Lisbeth expone la cornamenta de Kimberly y le sugiere revisar el celular de su marido. Juan de Dios Pantoja, sin importar que esto sea un delito en México, señalando lo que es infiel y que incluso tiene pie plano, es decir, que pisa parejo sin importar sexo o edad. Afirmando que también le gusta pulir las espadas, así como morder las almohadas al tener relaciones sexuales con los de su mismo sexo. Y todavía le dice que no es en contra de Kimberly, al contrario. Después, supuestamente para ayudar a su amiga, Kimberly Lisbeth en un tuit le sugiere que le pregunte a su marido si sostuvo relaciones con Kevin. Sí, Kevin es el mismo que simuló cabalgar y relinchar, dejando entrever que Juan de Dios Pantoja es bicicleto, es decir, que es sumamente altruista, porque le gusta tanto dar como recibir. Sospechosamente y muy conveniente para Lisbeth, se hacen virales un par de videos comprometedores de Juan de Dios Pantoja. En uno de ellos se observa donde le hacen un mamelú, un guapo, un guaguis, placer oral, o lo que es lo mismo, le practican una felación. No hace falta interpretar su comunicación no verbal. No sé cómo caí tan bajo al ver este video. En otro video sale sosteniendo relaciones y sus expresiones faciales delatan lo que siente. En una guerra de supuestas pruebas, de conversaciones en redes sociales y con estos videos filtrados, se pretendía demostrar la deshonestidad de Pantoja. Este, por su parte, saca un video defendiéndose. En este video, Juan de Dios pide a su público un último favor. La posición de las palmas juntas en realidad comunican súplica. Pantoja está rogando ser escuchado ante los ataques y la exposición a su intimidad con los videos filtrados. Cuando se lleva la mano al corazón y afirma que le duele demasiado, su rostro no es congruente a lo que está diciendo sus palabras. Tiene más bien un rostro tenso y una mirada fija más inclinado a la ira que al dolor. Por otro lado, se lleva la mano derecha al corazón, lo cual da indicios de cierta falsedad, porque refleja que es un movimiento corporal producto de la mente pensante, la parte derecha del cuerpo, y no tanto de la parte de las emociones, la parte izquierda de nuestro cuerpo, en la mayoría de las personas. Afirma que estos videos son de hace muchos años, lo cual también se hace evidente al notarse más joven en los videos filtrados que como se muestra su rostro en la actualidad. Cuando afirma que no tiene a Kimberly amarrada, sus ilustradores y gestos son congruentes con lo que está diciendo, lo cual son indicios de que está diciendo la verdad. Cuando comienza a hablar del tema de Lisbeth, no puede evitar hacer una microexpresión de desprecio, que quizá no es tan obvia porque en ese momento está haciendo uso de la voz. Aún así, se puede notar una especie de sonrisa asimétrica, gesto universal de desprecio, junto con un entrecerrar de ojos que puede ser indicio de no querer visualizar o bloquear a esta persona hablando de Lisbeth. Indica que Rodríguez no se tocó el corazón para hacer daño a su familia, pero fíjate que en ese momento es sincero respecto a sus emociones. Observa cómo, en esta frase, usa la mano izquierda para tocarse el corazón. Cuando afirma que no es homosexual, su lenguaje corporal va acorde con sus palabras, lo dice con todas sus letras, es decir, no tiene problemas de negación. Cuando lo dice, apunta ambas manos hacia su cuerpo y los codos están hacia afuera. Para después separar sus manos de adentro hacia afuera, estos son gestos congruentes con lo que está diciendo, por lo que también son indicios de que está diciendo la verdad sobre sus gustos sexuales. Nuevamente, cuando repite que Pero de mi parte, de lo más profundo de mi corazón, se los digo, no me gustan los hombres. Hay sincronía, congruencia y repetición entre lo que dice su lenguaje corporal y lo que habla, lo cual reafirma que está diciendo la verdad y además con el corazón. Por su parte, Lisbeth Rodríguez publica un video titulado Caso Kevin Panini. Desde la elección del título, Rodríguez muestra una hostilidad. Según recuerdo, corríjanme en los comentarios si me equivoco, el apellido de Kevin es Achurtegui y no Panini. Llamarlo Panini recuerda el caso de una de las parejas de comediantes que se hacían llamar las lavanderas, en donde una de ellas, Carla Panini, traiciona a su amiga, revolcándose con su esposo. En este video, Rodríguez ofrece disculpas, pero su rostro no emite ninguna emoción, además que presenta un movimiento errático de su cabeza. Primero que nada, quiero disculparme con ustedes, mis amigos que están pendientes de mis videos. Esta disculpa exenta de emoción realmente no es sincera, solo políticamente correcta. Confirma que se sintió atacada, afirma no necesitar colgarse de alguien o de chismes, pero fíjate que en ese momento levanta el hombro como señal no verbal que no cree ni ella misma lo que está diciendo. O sea, yo no necesito eso. O sea, yo no necesito eso. Confiesa que la razón con la que todo comenzó es por la que empezaron a atacar, recuerdan al caballito. También dice que compartió estas pruebas porque es mujer, a ella la ha engañado, y es bien feo que le pongan el cuerno a alguien y que no pueda decir nada. El problema es que estas declaraciones las hace sin ningún vínculo emocional, a excepción cuando menciona que le ponen el cuerno a alguien donde asoma una sonrisa simétrica de desprecio. Y cabe mencionar que en este video tiene más no me gusta que me gusta. En otro video de la misma Lisbeth Rodríguez, llamado Caso Cerrado, afirma Si bien su cabeza se mueve en forma negativa y no tiene problemas de negación, lo que daría indicio a la verdad. Lo cierto es que cuando dice que cambia sus expresiones faciales de tristeza a alegría, es decir, le produce alegría que se hayan filtrado estos videos. Esto pudiera significar que si bien no fue la filtradora material, pudo haber sido la autora intelectual de la filtración. O en el mejor de los casos, que esta es extraña coincidencia de karma a quienes la atacaron, pero esto le provoca regocijo. Reclama las burlas de Kevin desde que todo esto pasó. Hablar de Kevin le produce cierta incomodidad y estrés. Comienzan los apaciguadores como tocarse el cabello. Nuevamente, cuando ofrece disculpas, y que lo hizo sin una intención de atacar a nadie, sino por el contrario, ayudar a Kimberly, lo hace sin una emoción auténtica visible, por lo que revela que lo que afirma es algo pensado y que no nace del corazón. De cualquier forma, es poco creíble que buscara ayudar a Loaiza, haciendo pública que su relación de pareja la están engañando. Cuando se dice amenazada, en este momento se le quiebra la voz. Si algo me llega a pasar, digo, afortunadamente no estamos saliendo de nuestra casa en este momento, pero si algo me pasa, lo culpo. Para el lenguaje, que está asociado a personas sometidas a un alto estrés, y dice que si algo le llega a pasar, culpa Juan de Dios. En este momento niega con la cabeza lo que con sus palabras está diciendo, haciendo una contradicción, comunicando sin palabras que en realidad no culparía a Juan de Dios si algo le pasara. Dice que no propicia el odio y en este momento hace un gesto de intención de tocarse el cuello, gesto que sí concluye cuando afirma que todo salió solo. Y todo salió solo, lamentablemente hay mucha gente que lo odia y mucha gente que lo conoce. El tocarse el cuello al tiempo que se hace una declaración es un signo no verbal de inseguridad o de que algo le es molesto. En este contexto, el indicador que Rodríguez miente y sus verdaderos intenciones era una revancha a las burlas que se dice haber sido objeto. Conclusiones Parece que lastimar el ego de Lisbeth Rodríguez soltó una serie de declaraciones entre estos y los llamados youtubers y el filtrado de algunos videos. En el video editado de Juan de Dios Pantoja se muestra a este sincero, reconociendo que efectivamente es la persona que aparece en estos videos y que eran de hace mucho tiempo atrás y que su esposa ya los conocía. Niega tajantemente ser homosexual y aunque respeta a quien tenga estas u otras preferencias, a él no le gustan los hombres. En sus declaraciones no noté ninguna incoherencia u otro signo no verbal que nos diera indicios de que esté mintiendo. Si bien las declaraciones se pueden ensayar y mostrar los movimientos que aquí en estos episodios hemos dicho, estos requieren de un conocimiento en neurolenguaje que solo los verdaderos neurofans ya van adquiriendo a través de estos programas y la verdad dudo mucho que cualquiera de los involucrados tenga la mitad de los conocimientos en neurolenguaje que ustedes neurofans. Por otro lado, aunque ellos ensayaran estos movimientos, un ojo entrenado detectaría el engaño cuando no haya sincronía entre lo que dice y lo que su cuerpo manifiesta a lo que llamamos cronémica o el estudio del tiempo y el comportamiento humano. En el caso de Lisbeth Rodríguez es evidente que está muy sensible a las mofas que el grupo de Pantoja ha hecho sobre ella, por lo que ella decidió vengarse aún con el costo de exponer públicamente a Kimberly Loaiza que hasta el momento de hacer este análisis, este material, no ha dado alguna declaración pública por la cual no la podemos analizar. Rodríguez da muestras de mentir cuando afirma estar afectada por la situación de Loaiza, ni de las amenazas que dice recibir de Pantoja. En cambio muestra sinceridad cuando afirma que no filtró los videos, pero le llena de gozo que se hayan filtrado. No hay signos no verbales que muestren una mentira, por lo que no se puede afirmar si sí filtró o no. Para poder determinar si miente o no en este sentido de la filtración, se tendría que hacer una entrevista directamente con preguntas previamente diseñadas para poder observar su comportamiento. Sin pruebas, en contrario, se asumiría que está diciendo la verdad sobre la filtración del material. Se muestra convencido de la supuesta homosexualidad de Pantoja porque sabe que la conversación existe en redes sociales. Sin embargo, de acuerdo con Alex Flores, pareja de Kevin, lo de los mensajes en realidad son montajes que se hacían en la empresa donde trabajaban para crear audiencia y seguidores, engañándolas con supuestas infidelidades. En este sentido, Alex Flores no da indicios de mentir al ser su neurolinguaje coherente con lo que está hablando en su propio video. En conclusión, todo este chisme es provocado porque le faltaron al respeto y ofendieron a Lisbeth Rodríguez. Y, en respuesta, decidió tomar venganza como ella misma lo confiesa. Lisbeth se siente ofendida y con rabia contenida y quiso exponer a que vinía Juan de Dios Pantoja por haberse burlado de ella. No siente empatía por Kimberly y tampoco se siente amenazada por Pantoja para acabar esta conclusión. Neurotip. No permitas que te filmen haciendo cosas que no harías en público. No saben cuándo podrán copiar sin tu consentimiento este material y hacerlo público y exponerte, avergonzándote a ti y a tu familia, incluso a las personas con quien hayas hecho este material. Tampoco te grabes hablando mal o ridiculizando a otras personas, como el caso de este episodio. Un poco de humor podría estar bien, pero sin denostar la dignidad de las personas. No hacerlo así, te ganarías un enemigo que buscará revancha. Sea amable. Ofender la dignidad de las personas siempre tendrá una respuesta negativa. Ya lo dice la tercera ley de la termodinámica de Newton. A toda acción, corresponde una reacción de igual fuerza y en sentido contrario. Riesgo de análisis subjetivo. Encontré en este video mayor dificultad en analizar las expresiones faciales de Lisbeth Rodríguez, porque al parecer se inyecta Botox en la frente. Fíjate que en ninguna de las expresiones faciales, la parte entre las cejas y la frente, muestra alguna movilidad. No muestra movilidad. Aunque en otras zonas, sí lo hacen. Esto sesga fuertemente el análisis porque en partes que afirmo que no es nuestra emoción alguna, quizás sí la mostraría de no ser por este tratamiento y en consecuencia la conclusión pudiera variar. De igual manera, que se esconden las emociones para este análisis, el uso de Botox te haría ser percibido como una persona falta de emotividad. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Consulta en mi nuevo canal El Diccionario en Neurolenguaje. Deja en los comentarios si identificaste algunos otros signos no verbales en los participantes. Dime qué opinas del Neurotip o de las conclusiones. También sugiéreme algún video en específico que te gustaría que analicemos aquí en este canal, ya sea aquí o igual en mi otro canal. Sígueme en redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y hasta TikTok si tú quieres. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes en Neurolenguaje para el bien. Ya ni te digo una cosa más porque la esperas. Quisiera compartirles algunas de las reacciones que hubo al ver el video de Juan de Dios Pantoja. Aquí vamos a ver. Um, this is how I press it. Ah, what the fuck?